ok amigos del canal soy chapín estamos acá en otro videito vamos caminando aquí para la casa de doña lucita es que vean vean los fuertes vientos arrancaron la electricidad aquí ya no se puede pasar arrancaron los postes de luz hay unos palos ¿verdad que sí? vaya que no pasan vean que hay un palo ¿verdad? si Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal es el embarazo? Ay, eso le iba a decir yo. ¿Cómo vas? Ahí. ¿Ya patea? Esta ya no. No, hasta los tres meses. ¿Sí va a estar? Esta, bueno, hasta los cinco se menió. Ah, ¿sí? Estaba débil, decía. Así es, cuando uno no tiene vitamina, dice que por eso es que cuesta. Ah. Ahora sí, a los tres meses se menió. Ah, ¿sí? Ajá. Ya quería salir de la panza loca. ¿Y doña Luz está? Allá está. ¿Cómo está, doña Luz? Pues no se quiere aliviar, o sea, ahí tiene frío, ¿eh? Ah, sí. Ajá, la canilla siempre se queja con sus pies. ¿Que le duelen o qué? Que le duelen, dice. Pero no tiene hinchada, ¿sabes? No, solo dolor. Ya no tiene hinchada, pero siempre lo siente dormido, mira. Mmm. Sí, pues. Sí. ¿Y puede caminar, doña Luz? Pues es un poquito. ¿Un poco puede caminar? Ajá. Ah, bueno. Ay, Dios, no todas las camas se nos mojaron, güey. Sí, bien. Porque está doliendo muy fuerte. Corregustadas ahí adentro. Hola. Hola. ¿Te deseo? ¿Podemos pasar? Adelante. Permiso. Si quieren, bajen las cosas y jalanle una mesita. Ojo un poquito. Permiso. Pasen, adelante. ¿Qué tal? Hola, doña Luz. Buenas tardes. Con suéter, ¿está usted? Sí, acaba de bañarme y me agafó frío. Ajá, ¿se bañó? Sí. Oh. Qué frío, que me llamo. Le dije a Álvaro, no usan mi suéter. Ajá. ¿Y cómo le va? ¿Cómo va el medicamento? Todo está bueno. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa es que los pies no han volvido otra vez. Ah. Los tengo muertos. Y sí camina un poco. Sí. Con este burdón, güey. Ala. Gracias a Dios que me lo hicieron con él. Voy caminando poco a poquito. Sí, pues. Ok. ¿Y está comiendo huevo? Sí, estoy comiendo, gracias. El doctor lo resultó que comiera huevo. Ahorita sí que ya me quedó solo con los frijolitos. ¿No tiene nada de comida? Nada tengo ya. ¿Está dura la situación, vosotros? Sí, duro usted. Pero usted no puede soportar que para dónde. Sí, va. Mañana me pagan a un muchacho. Voy a ver yo si me van a ayudar. Si no me van a ayudar. No sé, paso a paso me llevo a mi varón. Le voy a poner cita. Eso no es justo, lo que hacen conmigo. Sí, pues. Primero le dan a la abril y después le dan a la espalda a uno. Ya. Allá Río se regaló con los calzos. Y los calzos vienen mal. Ah, sí. ¿Se fue a regalar? Se fue a regalar ya que no viene. Ya no viene a usted. Sí, y con los hermanos no se llevan. No se llevan muy bien. Pusico, doña Luz. Pero sí consiguió de esos sapos, ¿va? Sí. Ya no, en Chaya no están. Ya están bien. Sí, lo que yo siento es que mis pies están dormidos. No está muy buena la circulación. Sí, toco la agarra. Toco, toco, yo dije que se va a aliviar. Ok. Está bien, doña Luz. Trae allá la mesa. Así mira, doña Luz aquí. Ven, vengo. Venimos a entregarle una ayuda. Muy bien, ya salió para ahí. Ajá. Mire, esta ayuda llena de partes de, de parte del matrimonio Argueta. Ah, sí, ¿verdad? De parte de Neris Argueta. Sí. Vamos a ver, Neris. Le traemos 300 quetzales en despensa, oye. Ah, muy bien. Y se acuerda de que, de que el doctor le recomendó huevos. Sí, decía. Entonces, pues aquí mire, le traemos tres cartones de huevos, oye. Gracias, no hay agrede de ti. Tres cartones de huevos principalmente. Aquí está, mire, son tres cartones de huevos, son 90 huevos. Ajá. Que hay uno, mire. Le bendigo por qué los huevos vi. Dos. Tres. Gracias. Entraga, ¿te lo viste? Hasta lo viste, ¿te almorzar? Acaba de almorzar. No, no hay que comer. ¿Así? Mande a empezar a mirar, aceptar la lengua con la muestra. Va, que no se negó. ¿No tenía nada que comer usted? Ay, Dios. Le dije, no tengo nada que comer, lo mandé a decir con mi varón. Ajá. Ah, ahí está bueno. Juan, él no me dijo para Juan. Tres, cuatro, cuatro, cuatro días que exhalen. Sí, pues. Qué dura, qué dura situación usted. Duro usted. ¿Qué podemos hacer? Pero vea, ahí sí que, también, Dios que no la deja abandonada. Sí, es cierto. De parte de, de, de Nerys, pues, me llamó ayer para enviarle algo a usted, oye. Y, pues, envió trescientos que exhalen en despensa. Se lo vamos a seguir mostrando. De momento, le vamos a dejar aquí ya entregados los, los tres cartones de huevos. A continuación, mi M, lo que es, diez libras de grifol. Un litro de aceite. Pero también, es muy agradecido. Gracias. Dos, 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 dos libras de sal. Cuatro, cuatro libras de azúcar. Tres, es tan apiado. Y cinco de azúcar morena. Gracias, muy agradecido. por eso son verduras ¿que ven al carro entonces? no, para la cría no se mando de rábanos bien una su papaya para su fresco ya se la puede comer así 4 huicoyes 4 huicoyes 4 huicoyes su palito o su garito si quieres quita la papaya de ahí ahí ponga ahí ponga ahí se está ok aquí estoy entregando coliflor un coliflor esta fresquecito si, si es esto se puede hacer en su caldito si un whisky son remolachas una docena una docena de esas son varias son fresquitas si, es que Negris también dijo que le trajeramos remolachas de las mejores y frescas si, muy buenas grandotas vienen también lo que es tres pepinos si puede ser más remolachas y tú estás listo de remolachas tres peruleos gracias, muy bien si, y aquí viene lo que es para un su caldito ahorita en la tarde para que le hagan ahí o se lo van a hacer casi dos libras de pollo si puede muy agradecido pero que le hagan su caldito de pollo gracias ahí sí que le cayó del cielo esta bendición porque mis hermanos no me dan otra persona me lo manda gracias a Dios yo tengo mis tres hermanos arriba pero los que están del ojo no cae si puede mi madre me cae antes viene mi hermano con la señora nuestra hermana nuestra hermana que están bien por la gracia de Dios a mi no me duele nada por cosa me cargan su biblia y no puede ser nada si pues pero ahí si que yo si me juego a bautizar yo quiero ir a la iglesia pero no puedo no puede ir muy lente camino si hombre esta muy lejos la iglesia de aquí va si ya ya si claro primero Dios quiero dejar todos los malas palabras quiero dejar todos los pecados que yo hice le voy a decir a mi señor jesús que me perdone lo que yo he hecho lo que está bien está bien arrepentirse doña Lucita ánimo que la vida sigue oye ok Neris entonces vea esta es la despensa que se logró comprar 199.50 199.50 y 100 quetzales de verdura y ahí se ajustaron 300 quetzales listo pues muchachos vamos a ver aquí está el producto como dijo buenas remolachas le trajimos vean ya está para su cabal para la cena cabal para la cena le va a echar ahorita su caldo puede ser la mitad la mitad mañana temprano si puede y para hacer sus huevos fritos también así es aquí está su muy completa su despensa doña Luz si gracias muy agradecido que lo disfrute si gracias huele y gracias no